hola chicos y chicas super gamers como les va bienvenidos a un nuevo video y bueno este es tan inactivo durante estos días pero por asuntos personales que este por asuntos este que no que no puedo decir pero bueno este aquí estoy otra vez ya por resumir vídeos y nada y nada este aquí vamos con el con el siguiente con este vídeo como muchos sabrán este no sé o no sé si sabrán un canal de youtube llamar la habitación oscura ha subido un vídeo llamado este 5 al amante a la man alarmantes predicciones para 2019 y saben y saben este con con mi reacción bueno no vi el vídeo sólo lo adelante pero pero saben cuál fue mi reacción hasta al ver este título me enoje mucho me enoje mucho es que otra vez siguen con sus predicciones o sea o sea cuando van a dejar de predecir o sea cuando van a dejar de predecir el fin del mundo cuando 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 ya esté ya esté ya no tengan ganas o cuando ya no ya no ya no ya no ya no ya no no ya no ya no no ya no ya no no ya no necesitan predecir o sea miren bueno es que acabo de mover una mesa pero bueno continuamos con el vídeo o sea quieren este volver a meterme cosas a la cabeza o sea me acabo de venir muy arriba me acabo de enojar mucho me estoy enojando ya me estamos me están ya me están llegando hasta aquí sus predicciones hasta mi cerebro o sea quieren este quieren este estar a los niños no no los pueden asustar no porque porque hasta podrían este causales pesadillas eh por favor díganme o sea o sea que les pasa a los falsos profetas o sea que le pasa a los canales youtube que predicen el fin del mundo es aceite milagro es muy 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 malo es muy malo es muy malo o sea o sea o sea o sea respondanme bien respondanme contástenme o sea eh me voy a calmar me voy a calmar pero ahorita no porque estoy enfadado estoy muy enfadado eh miren este mira la habitación oscura si me estás viendo en este momento quiero decirte que tu contenido es malo y tus y tu y tu video en donde predices el fin del mundo para 2019 es malo y podrías asustar a un niño pequeño eh así que por favor la habitación oscura ríndete eh ríndete y deja de subir este tipo de contenido y por favor este 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 sube otra cosa sube un sube un unboxing sube este un un cincuenta cosas sobre un cincuenta cosas sobre mi sube este un este un este una video reacción o sube una una un este un este déjame pensar déjame pensar un video enseñando tu habitación o sea mejor sube ese contenido y no subas este tipo de contenido de predicciones del fin del mundo por favor o sea mejor este mejor vete a dormir vete a dormir vete a dormir y deja y no y no sigas asustando a los niños ok y por favor falsos profetas dejen de predecir porque me estoy enfadando demasiado y me podría explotarme la cabeza eh si siguen con esto por favor dejen de predecir solo dios sabe cuándo solo dios sabe cuándo será no no ustedes ok bueno me voy a calmar vale me voy a calmar y bueno si les ha gustado el video este díganmelo en los comentarios este este suscríbanse si son nuevos en el canal o sea suscríbanse para más si son nuevos en el canal este este compartan el video y den un super like ah y con y díganmelo en los comentarios si ustedes piensan que lo que están haciendo estos falsos profetas de youtube y de todo y de todas partes está mal está mal o sea hay un ejemplo oye ojo voy a predecir el fin del mundo jajaja me estoy loco este este voy a predecir el fin del mundo jajaja eh shhh eh es predecir el predecir el fin del mundo no está mal está mal solo yo sabe tranquilo como que tranquilo no yo quiero predecir yo quiero sufrir su profeta por favor por favor déjame serlo papá no no puedes hijo porque si no puedes asustar a los niños y te pueden llevar a la cárcel oh voy a predecir que no o te castigo un mes oh ven a tu habitación está bien adiós eso es un ejemplo vale de como de como reaccionar un padre frente a su hijo que está prediciendo el fin del mundo así reaccionaría y bueno ya me despido y por cierto este recuerden que a lo mejor mañana subo la segunda subo la segunda parte de la de enseñando mis figuras de Max Steel y otras figuras de otras marcas vale ok así que no se la pierdan eh bueno a lo mejor la subo vale a lo mejor la subo pero no estoy seguro pero a lo mejor la subo ok bueno ya me ya me despido adiós y nos vemos y no caigas en la tentación de los falsos profetas vale y falsos profetas falsos profetas ríndanse ahora ríndanse por favor ríndanse falsos profetas y nos sigan prediciendo hasta el próximo vídeo